Hola traders, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, para el resumen de la sesión del día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca del tema del día. El tema del día fue un tema muy autocrítico que la idea no es otra, sino que cada uno de ustedes analice de pronto qué tienen por corregir o cuáles han sido los errores que constantemente han repetido a lo largo de este año. Listo, la idea es uno poderlo analizar para obviamente corregir, no para castigarse. Entonces vamos a estar hablando acerca del movimiento que nos dio el mercado el día de hoy y hacer un pequeño análisis de algunos errores que en lo personal he cometido a lo largo del año. Vámonos entonces inicialmente a la gráfica de 60 minutos, tenemos por acá el Nasdaq y revisemos entonces, a ver ya que esto está indicado en primer lugar, revisemos qué fue o qué zonas eran las importantes para el día de hoy, cuál fue el movimiento y qué fue lo que ocurrió. Entonces, teníamos inicio de sesión, la apertura la teníamos aproximadamente sobre este nivel que tenemos acá y hablando un poco acerca de zonas, de contexto, etcétera, nosotros podríamos haber deducido antes de la apertura que este movimiento que tenemos por acá, esto es para la fecha aproximadamente el 20 de marzo, 21 de marzo tuvimos un movimiento alcista con bastante interés, con bastante intención, ¿sí? ¿Qué significa el simple hecho, el aparente simple hecho que el precio se mueva hacia una dirección, en este caso hacia arriba? Pues lo que eso nos representa a nosotros es que sobre esta zona hubo un desborde muy importante de la demanda sobre la oferta, por eso la demanda presionó tanto, es decir, hubo tantos compradores que hicieron mover el precio súbitamente hacia máximos. Listo. También, qué significa de por sí que esto ocurra, que van a haber muchísimos operadores minoristas como todos nosotros que están ubicados en todo este movimiento, que están esperando muy seguramente por euforia, voy a poner por acá, por la emoción, listo, por euforia que el precio siga subiendo y siga subiendo más y más, listo. Pueden estar en lo cierto, pero ese tipo de traders van a tener unos niveles de stop muy ceñidos, esos niveles de stop de las compras van a ser la contraparte que son sell, que son ventas, en stop, listo. ¿Qué significan estas ventas en stop? Para nosotros no significan otra cosa que oferta. Puse acá ofertas, no significa otra cosa que oferta, listo. Es decir, ventas, nosotros, yo le llamo oferta flotante, listo, porque está por acá. Hay una oferta que es producto de estos stops de los compradores. Si yo fuera un institucional, si yo fuera una empresa con muchísimo capital, siempre trato de repetirles esto. Si yo compro a un solo precio todo, digamos, todo el stock que yo necesito, yo solito me voy a meter a zancadilla porque yo voy a desbordar a la contraparte. Acá estamos hablando que si yo fuera a meter una cantidad de órdenes gigante al mercado, lo voy a desbordar y voy a hacer que el precio suba. Entonces, si me trato de meter un poquitico en la cabeza de un trader o de una institución financiera, listo, con mucho capital, pues lo más lógico, lo más sensato es que trate de hacer bajar los precios de alguna manera, sea con noticias, sea con, es decir, con fundamentales, sea induciendo al público a la venta, haciendo inicialmente inyecciones de capital en ventas para que el precio baje, listo, y para que estos stops salten. La contraparte de esta cantidad de stops, pues van a ser mis órdenes de compra. Voy a poner esto acá como si fuese contraparte de cada una de estos stops, si fueran mis órdenes de compra. A su vez, estoy ganando porque estoy haciendo que el precio caiga, entonces voy a recomprar más abajo y estoy comprando toda una cantidad de stock a los precios más bajos. Esa sería mi lógica si yo trabajara para un fondo institucional. Listo, entonces, muy fácil detectar cuáles son los niveles de liquidez importantes. Muy fácil detectar esos niveles de liquidez importantes porque, básicamente, el precio me está diciendo que hubo un desborde de una de las dos fuerzas. Detrás de ese desborde va a haber contraparte, listo. Eso es liquidez, contraparte. Entonces, acá estamos hablando. Todo esto para decir que esta zona es muy importante, listo. Listo. Voy a borrar todo esto. Espero que se entienda, que ustedes en los comentarios, también necesito que me ayuden mucho, en los comentarios, y pregunten lo que tengan como dudas, que también digan, venga, me gustaría que hable un poco más de este tema, de este otro tema. Siento que estoy perdido en esto para que nosotros podamos generar ese contenido porque uno, pues, adivinos no somos. Listo. Teníamos, entonces, en premercado, movimiento bajista, movimiento bajista bastante fuerte. Entonces, acá veníamos, movimiento bajista bastante fuerte. Llega el precio. Acá estoy planteando esa zona de los 60 minutos. Acá la estoy planteando, simplemente para ilustrar. Nuestra zona de compras inicialmente estaba por acá en el mínimo de la sesión europea. Voy a desplazar esta etiqueta hasta acá abajo. Y nosotros estábamos planteando un proceso de acumulación, es decir, compras. Miren lo que pasó. Nos saltó el stop. Sí, nos saltó el stop. Pero miren lo que ocurrió. O sea, tan desbordados no estábamos nosotros. O sea, no estábamos tan errados en el movimiento que estábamos esperando. Vamos a hacer una etiquetación por acá de Wyckoff. Listo. Como para ir comprendiendo, o mejor, para que ustedes vayan tratando de interpretar un poco mejor las ideas de manipulación institucional. Ya tuvimos una primera parte. Esta segunda parte, les recomiendo de una vez que se suscriban y que les den me gusta a los videos, esta segunda parte va de la siguiente manera. Miren. Si yo tengo movimiento bajista con inyección de volumen muy fuerte, voy a tener muy claro que en el volumen estoy planteando un esfuerzo. Listo. Y que en el precio voy a tener un resultado. Está esfuerzo, relación esfuerzo-resultado. Si yo tengo esta inyección de volumen tan fuerte, ¿por qué inmediatamente el precio, en lugar de seguir cayendo con la fortaleza que venía anteriormente, se me establece en medio de un rango? Yo me tengo que plantear ese interrogante. ¿Por qué tanto esfuerzo da como resultado un movimiento lateral? ¿Y qué significa para mí un movimiento lateral? Recuerden, esto es oferta y demanda. Si las dos fuerzas están equilibradas, el precio no se va a mover. Bueno, conclusión. Un movimiento lateral significa un equilibrio entre la fuerza que compra y la fuerza que vende. Es decir, ninguno de los dos es capaz de hacer mover el precio hacia un lado en particular. Es decir, de generar un desequilibrio. Pero este interrogante de ¿por qué carajo hubo tanto volumen y el precio no se mueve? Ya me puede estar planteando ¿será que en lugar del institucional estar vendiendo en esta zona lo que está haciendo son compras? ¿Será que estas compras la contraparte fueron las ventas en stop? Los sell stop de los que estuvimos hablando en el primer segmento de este video. Esos serían los sell stop. Porque acá evidentemente detuvieron la caída al precio. Evidentemente. Entonces acá solamente hasta este momento vamos nosotros teniendo indicios. Ahora, desde nuestro sistema operativo nos planteamos nosotros a ver, extiendo esto nos planteamos nosotros que este equilibrio nos va digamos acá el precio intenta bajar miren el volumen acá tenemos un volumen fuerte acá estaríamos hablando de agotamiento de la oferta y posteriormente tuvimos un máximo superior al anterior lo que nos estaría planteando al menos inicialmente después de este volumen y este equilibrio y este movimiento lateral un desequilibrio a favor de la demanda que nos salta en stop acá tuvimos la mala fortuna de salir en stop digo yo mala fortuna porque se nos cruzó con un fundamental que en realidad a las 10 de la mañana tuvo alto volumen y entonces acá también hay otra lección las personas algunas personas unas 4 o 5 personas en medio de la sesión nos decían venga pero es que mire porque no vio el fundamental y es que vea lo sacó en stop y es que vea que es que el fundamental y es que había noticia y usted no se dio cuenta la pregunta que les hacía en medio del en vivo a ellos era si hubiera salido en target hubieran hecho el mismo comentario con el mismo ímpetu con la misma fuerza o no hubieran dicho nada porque tenemos hemos tenido infinidad de ocasiones que estamos en medio de un fundamental y nos salen profits y nadie dice nada nadie dice ah pero no vio el fundamental ¿cierto? nadie dice nada la recomendación es ¿por qué se fijan tanto en los stop? incluso esto es una lección que se llama la versión a la pérdida el miedo a perder incluso el miedo a que terceros pierdan es como si perder si perder fuera de por sí hacer algo mal y en el trading no tiene nada que ver hacer algo mal en el trading es salirse del plan de trading como yo lo hice ayer que ayer lo hablamos acá en el postmercado entonces sigo acá un poco con este tema nos salta el stop listo estaríamos hablando de un posible volumen de parada por acá por acá tendríamos un posible spring que se extendió hasta una esta sería la primera manipulación esta sería la segunda manipulación y esta sería la tercera manipulación finalmente pues todo este segmento acá se consideraría un spring y muy seguramente sobre este sector vamos a tener un test miremos que fue lo que ocurre esto esto lo analizamos así como tal en vivo en la sesión operativa miren por acá tuvimos el test intento volumen se incrementa pero era muy inferior a los volúmenes anteriores y posteriormente ya todo el movimiento alcista desborde ya de la demanda sobre la oferta aquí lo tenemos un poco mejor desborde de la demanda sobre la oferta era exactamente lo mismo que nosotros estamos esperando pero bueno salimos en stop y en la sesión de ayer un movimiento muy similar al que estamos esperando el precio terminó cayendo ¿qué avisos tenemos nosotros importantes a favor de una de una de las digamos que después de este equilibrio ¿qué aviso tenemos nosotros importante de una de las fuerzas? pues que por ejemplo en este caso la ruptura la hace con mucha intención el retroceso lo hace con falta de intención miren la diferencia en los volúmenes si acá se alcanza a marcar no no necesariamente se marque tan bien pero si lo hago de esta manera muy seguramente ustedes lo puedan apreciar mejor ahí está listo volúmenes de ruptura mírenlos acá a ver si se ven un poco mejor volúmenes de ruptura hasta por acá volúmenes de retroceso desde acá hasta acá hasta que se agotaron ¿cierto? volúmen muy bajito en el retroceso es decir la oferta la presión vendedora que hace bajar el precio se agotó listo problemáticas o dificultades errores que he cometido yo a lo largo de este año he tenido básicamente cuatro sesiones con errores la primera bueno las primeras dos sesiones me costaron a mí 100 dólares cada una por acá un trade en horario de almuerzo estaba almorzando y no metí el trade segunda sesión de error por acá tenía asumí que la sesión yo no iba a dar una entrada y faltando 15 minutos empecé a grabar contenido para ustedes fueron targets o sea dejé de percibir estos dólares mínimo aunque en realidad estos serían esto es solamente la cuenta de XTV si si los llevo a cuenta también de Capital Partners serían 300 acá y 300 en esta otra o sea 600 dólares más estos 200 son 800 tercer sesión con error no asumí lo que yo sabía que iba a ser un spread ahí fueron 200 dólares de diferencia y el cuarto error fue ayer que ahí sí no cumplí con el plan de trading que yo tenía estimado fui avaro en cierta medida fui ambicioso en cierta medida y en lugar de cerrar la operativa a las 4 en punto de la tarde hora Nueva York lo dejé hasta hasta la sesión del día de hoy y ahí ya también dejé de percibir otros dólares ¿por qué digo acá que me salte el plan? porque yo todo el backtesting y durante toda mi historia operativa siempre he cerrado a esa hora lo que pasa es que a lo largo del año 2023 y lo que va este año los trades que no cerraron en medio de la sesión sino que quedaron para la siguiente sesión el 100% habían salido en profit entonces yo asumí digamos que tuve ahí un sesgo que era mejor dejar correr el trade lo dejé hasta la siguiente sesión aún así hubiese incumplido con el plan de trading hubiese salido target o stop y bueno finalmente pues fue una pérdida también importante entonces esto siendo muy autocrítico para que ustedes también revisen en medio de sus sesiones operativas en qué sesiones se han equivocado cuáles han sido esas causas en los comentarios nos van contando no que sea una forma de autoflagelarse sino como un desprendimiento de un desahogo de algún tipo de error que puede ser no sé sobreoperar sobreapalancarse entrar antes de tiempo faltar al plan de trading por alguna razón entonces bueno muchachos ahí los espero en los comentarios un abrazo que estén muy bien suscríbanse al canal y denle me gusta chao pues y denle me gusta